Habilita Cabello, Cabello, la pone al medio, ahora para Facundo Rodríguez, el remate y Facundo, ¡gol! 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 De la Universidad César Vallejo de Trujillo, a los 21 minutos del segundo tiempo, encuentra una pelota el uruguayo Facundo Rodríguez y de zurda, vulnera el arco de Rivadeneira, y tenemos que decir que este partido lo está ganando Vallejo, 1 a 0 a Municipal. Y mal parado Muni, porque recibe muy fácil, tiene que salir incluso un central, y Facundo Rodríguez, que levanta la cabeza, le pega con el empene, no tan fuerte, le tapa la visibilidad, me parece Rivadeneira, sus propios hombres...